En el centro de la ciudad de Bogotá, se están en la ciudad de Bogotá, y se están en la ciudad de Bogotá. ah ah y a no y a este y y mandala y a este y a este y a este y a este el . y ¿Qué es lo que se está Que te hagas ¿Qué te hagas? Austin, te hagas Chuyo, aquí está Kuli vaca No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.